A vacilar, a vacilar Día que te conocí, se me cruzó la ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón El día que te conocí, se me cruzó la ilusión Por eso es que yo te llevo muy dentro de mi corazón Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Sigue la alegría, sigue la cumbia Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Con esa carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado con ganas de enamorar Tu nombre llevo grabado y lo dice mi canción Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Al ritmo de la musiquita que se escucha en mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón Nancy, 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 tú eres la dueña de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo así mi acordeón ¡Se acabó!